¿Habías escuchado del país llamado Niue, cuya población no supera los 2.000 habitantes? Niue es una pequeña isla al noroeste de Nueva Zelanda, en el océano pacífico, cuya extensión no supera los 260 kilómetros cuadrados. Es una de las islas de coral más grandes que existen, cuenta con la mayor densidad de tiburones grises en todo el mundo, y es el único lugar donde vive la Catuali, una serpiente marina que vive en cavernas subterráneas. Por estas razones, no sorprenderá que hayan declarado al 100% de su océano como territorio protegido. Esto quiere decir que la pesca será altamente regulada, ambos en cantidad y en las zonas en las que está permitida. Esto pondría Niue adelante del resto del mundo en este aspecto, ya que solo un 7% de los océanos del mundo tienen una protección a tal nivel. Esta designación es un gran avance en la conservación de ecosistemas marinos, sin embargo, la pregunta que queda al aire es, ¿cómo una isla tan pequeña podrá efectivamente controlar la pesca ilegal? Sus aguas tienen un área de 300 kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de Vietnam o de Noruega. Por el momento esperan la ayuda de naciones vecinas como Tonga, Samoa y Nueva Zelanda, y la ayuda de imágenes satelitales. ¿Y tú qué opinas? ¿Hay áreas de conservación marina en donde vives? Gracias. Gracias.